¡Qué bonitos ojos! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, ¡qué bonitos ojos tienen! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear ¡Malagueña salerosa! Besar tus labios, quisiera, besar tus labios, quisiera, malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Eres listo Eres listo Eres listo y hechicera, como el cantor de una roja ¡Qué bonitos ojos! Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! Y decirte, niña hermosa Eres listo y hechicera, eres 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 niña hermosa Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear ¡Malagueña salerosa! Besar tus labios, quisiera, besar tus labios, quisiera ¡Malagueña salerosa! Y decirte, niña hermosa Eres listo y hechicera, eres lista y hechicera Como el cantor de una roja ¡Malagueña salerosa! 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 ¡Gracias!